No, no, no... ¡Adelante! No, no, no... No, 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 no... ¡Ay! ¡Ay! No, no, no... ¡Ahhh! ¡No, no, no! No manches, siempre pierdo bien rápido No, qué brujera Ah, me dio sueño, mi hija Qué aburrida es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ahí hay alguien! A ver... ¡Niño! 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 ¡Ya! ¡Habla bien! Niño, ¿por qué estás vestido así? ¿Y los demás dónde están? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo que dónde estamos? Estamos en Rino Champiñón. Y no soy niño, yo soy un hongo. De hecho, mira, estos son mis papás. Ah, sí, mira. Sí te pareces. A mi papá más, ¿verdad? A mi mamá no tanto. Sí, bueno, bueno. ¿Dónde están los demás? ¿Pero quiénes son los demás? Ellos, mira. El Charlie, la Aurora, el Memo, el niño... Sí, ellos son Mario, ella es Daisy, ese guapo de ahí es Luigi. ¿Y a poco conoces al temible Bowser? ¿Quién? ¿El temible qué? Sí, Bowser. La tortuga más peligrosa que existe. Se está tratando de apoderar de todo el mundo y ahora viene por este reino. ¿Y cómo puedo llegar con ellos? Está en el castillo de allá. Ah, ok, entonces voy a ir para allá. Si quieres yo te acompaño. No, no, es que está bien rara tu cabeza, la neta. Pero... Gracias. Bueno, ahí está. Te vas adelante. Ahí está. ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¿En dónde están los demás? ¿Aurora? Yo soy Daisy. ¿Y quiénes son los demás? Él, mi esposo, Carlos. ¿Dónde está? Mario, es Mario. Lo secuestró a Bowser. No, esa tubería. No, esa tubería no la apoyamos. Esa regla. No, no, no. No, no, no o no. No, no. Y el niño. Aluiyi también. ¡Uuuh! ¡Vamos, Auronaaa! ¿Veis? Tenemos que salvarlos, ¿me ayudas? Te ayudo. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ahí está bolso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hago? Pégale con esto. ¡Ya hay que buscar a Mario! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Dónde estaban? Acabamos de escapar de Bowser. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Se vea mal. ¡No te caigas! Voy, hermano. ¡Mamá! ¡Mario! Pero hay que tener cuidado porque solo nos quedan una vida. Pues de hecho a mí me quedan dos, ¿no? Pero... Una vida. Bueno, ya nos quedó una vida. Bueno, bueno. Hay que escapar. ¡Corran, corran, corran! ¡Ahí está! ¡Ahí está Bowser! ¡Es ese, es ese! ¡No está haciendo nada! ¡Venlo, venlo! Para poder salir, les tengo un reto. ¡Oh, oh, oh! ¡—! Let's go! Hi, I'm Daisy! Let's go! Here we go! I'm going to go through the water. You're going to run away. Now this is the wind! I'm going to run away. Let's go! Let's go! Let's go. Alright, this is great. ¿Qué pasó, plebeos? ¿Nos vamos a jugar al Mario Kart? ¿Mario? ¿Y si hacemos un pastel de Mario? Sí, hay que hacerlo. Le queremos dar muchas gracias a Intrépoli por prestarnos todo este lugar en Esplanada, Culiacán, para poder grabar este video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos a hacer el pastel de bodas de... Mira, la neta, por esas alturas ya viste haber visto la película de Mario. Si no la has visto, pues ni modo. Vamos a hacer el pastel de bodas de Peach y Bowser. No preguntes más si no la has visto, voy a ver la película. Y a todos los que ya lo vieron, pues la neta, ¿a poco no se quedaron con la boca abierta cuando vieron ese pastel? Te voy a decir cómo pasó. Laura vio la película antes que yo. Entonces, ella estaba en el cine y vio el pastel y dijo, Gris, tenemos que hacer este pastel. Entonces yo cuando lo vi, dije, tengo que ir a ver Mario. Fui a ver Mario y luego vi el pastel y le dije, claro que sí, ¿cómo no? Entonces, quédate viendo este video a ver si logramos hacer el pastel de bodas de Bowser y Peach. Ok, este es un súper pastelote. Es blanco porque va a ser un pastel de bodas. La cobertura no tiene que estar perfectamente lisa porque así es el de la película. Yo cubrí todos los pisos con ganache de chocolate blanco para que se ponga firme. Ok, aquí voy a colocar el último piso. Cada uno tiene sus bases de cartón y soportes para pastel para que no se vayan a caer. En mi video de hice el pastel de bodas para mi editor te explico los tips que yo hago para pegar los pasteles de varios pisos. Voy a ocultar los detallitos. Ahora con un poquito de agua, pegué un súper triángulo gigante de fondant. Después otro triángulo gigante para el otro lado. Y después otro. Y así lo hice por todo el pastel. O sea, este pastel va a tener dos estilos de decoración como el de la película. Se verá un poco de cubierta del pastel, pero al mismo tiempo se va a ver decorado de fondant. Llevó muchas horas elaborar con fondant todas las figuras de Bowser y Peach. Si no, pregúntenle a la Aurora que llevó esto días. Pero para hacer estas figuritas más especiales le vamos a dar un brillo para que se vean así súper mágicas. Aquí te va el secreto. Para hacer tu propio brillo para fondant necesitas una cucharada de glucosa. Esta la encuentras en tiendas de materias primas para repostería. Tiene una consistencia súper pegajosa. Así que primero la voy a meter al microondas por 30 segundos para que esté más manejable. Después lo vamos a mezclar con tres cucharaditas de vodka. Es muy poquito esto, ¿no? Vamos a mezclar súper bien y listo. Ahora con una brochita lo vamos a empezar a cubrir. Es así como barnizarlos. O sea, neta este efecto se me hace que queda súper, súper padre. Da un efecto muy brillante y se ven como muy mágicas. Hay que dejarla secar unos minutos para que se les quite lo pegajoso. Después mezclé 30 gramos de chocolate blanco con 100 gramos de crema para batir. Y lo metí al microondas en intervalos de 30 en 30 segundos. Mezclando y mezclando así hasta que se derrita. Para pintarlo voy a utilizar mi colorante en gel color Fuchsia Pink Donut. Que es parte de mi kit de colorantes comestibles dulce y especial. Ya disponible a la venta en mispastelitos.mx. O sea, la tiendita de mis pastelitos. El color va a quedar súper vivo y brillante, bien bonito. Pero creo que el pastel de la película tiene un toque como violeta. Así que a este color le voy a agregar también un poquito de mi colorante en gel, violeta cake pop. Mi kit tiene estos y muchos más colorantes. Son los colores que yo siempre uso y vienen en una caja de dona bien preciosa. Para que aquí tengas donde guardarlos. Recuerda, disponible a mispastelitos.mx y llegan hasta tu casa. Entonces mezclando estos dos colores ya tenemos el drip del color justo como en la película. Lo voy a agregar a una manga pastelera con doña número 6. Y vamos a dejar caer como en las partes donde no tiene fondant. Así lo voy a hacer sobre todos los pisos. Después le pegué círculos de fondant pintados con matizador plateado para simular las tachuelas. Las iba pegando con pegamento para fondant. Y así lo hice por todos los triángulos. Y se fijan como este pastel es una mezcla de betún tradicional de pastel de bodas con drip que viene siendo como el estilo de peach. Y el estilo de bowser que es como triángulos gigantes de fondant con tachuelas. Nada que yo creo que el que creó este pastel es súper creativo. Siento que sí refleja la personalidad de cada personaje. Ahora sí empezaré a encajar los caparazones de bowser con palitos y pegamento para fondant. Me voy a quedar aquí un minuto para que el pegamento para fondant haga bien su efecto y esto no se vaya a caer. Y así lo hice con todas las demás. Después pegué los cuernos de bowser. Después los hongos con las hojas de fondant. Este pastel lleva betún violeta de dos tonos. Entonces uno lo voy a pintar con mi colorante violeta kpop y también un poquitito de mi colorante azul chicle. Pero al otro le puse un poco menos de cantidad de estos dos colorantes. Los voy mezclando y ya se dieron cuenta que en mi caja de colorantes tienen nombre de postres. O sea, eso es lo que hace único a este kit dulce y especial. Y bueno, así vamos a lograr el color violeta intenso y también el que es más pastel. Cuando voy a número 827, ahora sí vamos a hacer los churros primero de color fuerte. Y después los que tiran el violeta un poco más claro. Ahora sí el toque especial, los novios. Aquí tenemos a Piches, Piches, a Piches y a Bowser con todo y su vestimenta blanca de boda. Y bueno, este pastel de bodas de Piches y Bowser ha quedado listo. ¿Y cómo quedó este pastel de bodas? Especial, baby. Ok, este es el momento donde tú ves la expectativa que teníamos y vas a decirme si se logró. Un like si se logró. Tú no sabes el tiempo que fue invertido para hacer este pastel. Días, horas, estrés. Fue, siento que es uno de los proyectos más grandes que hemos hecho. Sí nos llevó bastante tiempo, la verdad. Y espero que te guste. Y espero haya valido mucho la pena. La nata yo estoy bien emocionada con la película. Y nata cuando estábamos viendo el resultado, la Aurora y yo sí estábamos de que... Es que no lo podemos creer que aquí está, pues, el oro. Hay que darle gracias al Memo y al niño y a todo su equipo de arte en estudio por la edición que hizo en el inicio de este video. Ya saben que ellos cada vez se la andan rifando más. O sea, se superan a ellos mismos y cada vez hacen cosas así de increíbles. También hay que felicitarlos a ellos. Y pues nada, esto fue todo por hoy. Ya sabes que yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video. Bye. Oye, ¿no me dijiste que iba a cantar? Eh, y es que ya terminamos el video. Ya no. Yo había ensayado mucho. Bueno, adiós. Pichos, 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 pichos. Pichos, 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 pichos. Bye. No, 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 no. Con esta melodía. Hasta lo amargo. Mesa de avenida, me sabe a avenida. Mucho betún para un gran pastel.